Hace una semana tatué este homero. Mi cliente decía que se le estaba pudriendo la pata. Yo le dije, déjate de mamadas Mary Jane, y procedí a quitarle el papel para forrar cuadernos. Estaba tan pegado que empecé a disfrutar el dolor que le estaba causando. ¡Ulalá, qué rico! Entre más le jalaba el papel, más se quejaba el princeso. Pero entre más se quejaba yo más lo disfrutaba. Cuando miró se asustó, me dijo que se le quedó todo el color en el papel. Yo le dije, tranquilo princeso, ahorita vemos qué pedo. Y así le quedó después de seis días con el plástico, listo para salir a presumirlo. Gracias por ver. Gracias. 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 Gracias.